Y vamos a hablar ahora mismo de presagios. ¿Por qué no le pide usted, Barton, a cualquiera de nuestros presentes, un libro, un libro cualquiera? ¿Qué momento? A ver. Un libro cualquiera. Un libro, ya está, cualquiera, ahí está. Era mejor que no fuera uno mío. Qué casualidad. Bueno, no importa. Bueno, hablábamos hace mucho tiempo de las suertes virgilianas y de las suertes de los apóstoles, que eran formas de adivinación. Sí, señor. Que consistían en meter el dedo en un libro y señalar un párrafo y extraer de ese párrafo una iluminación del futuro. El asunto era así. Uno preguntaba algo. Sí. Y... pregunte algo. Bueno, quiero saber qué va a pasar con esa muchacha a la que estoy cortejando. Ay, ay, ay. Le pedí que no dijera nada y subí. En el perchero, junto a la puerta de cristal, colgaba el sombrero de mi padre. ¿Dio? Lo dicho. Sí. Esa muchacha va a salir con su padre. Con mi viejo, no me saldría ni... Es increíble cómo funciona, es notable. Esta es la suerte de los apóstoles o también la suerte virgiliana que se hacía con mi viejo, sobre todo. Como Lichín, que tira también... Algo así. Claro. El presagio es algo distinto. Es un mensaje que primero no debe buscarse con el dedo, con este. Y hay que esperar que suceda. Sucede el presagio. Se impone. Son eventos no preparados, como podría ser poner el dedo en un libro. Las autoridades cristianas aseguraban y aseguran que no se debe atribuir un significado a cosas tales como el movimiento involuntario de una gamba, la tos de un hombre, el encuentro con un animal, la visión de una flor. Pero en realidad esos son consejos clericales y en general no se les hizo mucho caso. Durante la Edad Media, por ejemplo, los viajeros al ver pasar de izquierda a derecha una corneja graznando, esperaban hacer un buen viaje. Claro. Naturalmente. O, decían, una corneja graznando que pasa de izquierda a derecha, pues tendremos un buen viaje. Cuando se llegaba a casa de un enfermo, si el caminante encontraba una piedra en el camino, la daba vuelta y debajo de ella había un animal vivo, pensaba que era un presagio de que el enfermo sanaría. Si no se encontraba nada, lo cual era lo más frecuente, el enfermo moriría inexorablemente. Tal vez por eso la mayoría de los enfermos de la Edad Media morían. Solo por la escasa población de animales debajo de las piedras de los caminos. Incluso los médicos, antes que estudiara la medicina, preferían repartir insectos en la parte baja de las piedras de los caminos que conducían a las casas de los enfermos. Quienes acompañaban a Carlo Magno, digo esto en otra orden de cosas, eran enormemente sensibles a los presagios. Y así, tres años antes de la muerte de Carlo Magno, aseguraban que había comenzado a manifestarse una infinidad de signos excepcionales que no dejaban lugar a duda acerca de la proximidad de la muerte de Carlo Magno. Todo el séquito de don Carlo Magno ya tenía para sí que el instante decisivo de la muerte de este hombre era inminente. Parece que apareció una mancha en el sol, un pórtico se había derrumbado, se incendió un puente en Maguncia, hubo un accidente de quitación. Y así. Una inscripción honorífica presentaba muy deteriorada la palabra príncipe, se había borrado. Bueno, ¿qué pensaron los tipos? Se nos muere Carlo Magno. Ahora bien, el mismo Carlo Magno no hizo caso de aquellos presagios. Bueno, ¿de qué manera podría hacer caso de ellos? Muriéndose. No, los consideró con desprecio o fingió creer que no aludían a él. Debe ser algún otro, decía. Sin embargo, esto no impidió a Carlo Magno que tomara la precaución de hacer un testamento. Después de estas señales, casi como certificado de la perspicacia de algunos, Carlo Magno murió. Ahora, no se establece si los presagios continuaron después de la muerte de Carlo Magno. Vio cómo son los presagios, a veces como un énfasis superfluo. Vienen presagios de que se va a morir el tipo, ¿no? Manchas en el zoo, se derrumban portones. Se muere el tipo y siguen las marchas en el zoo, los portones que se derrumban. Es como un énfasis de presagios superfluos. ¿Presagio de más? ¿Cómo se llama? Posagio, tendría que llamar. Sí, sí, o programa de televisión también. También. Una cosa que anunciaba la mala fortuna en la antigüedad eran los tropiezos. Cuando Julio César desembarcó en Hadumetum, en África, tropezó, se cayó de cara al piso y se produjo un intenso debate entre los generales para desdeñar o no aquello que era una señal de días nefastos. Finalmente decidieron quedarse, mitad porque ya habían ido. Sí, claro. Y no le fue tan mal, porque conquistaron Egipto y le estronaron a Ptolomeo. Otro tropiezo inicial famoso fue el de Guillermo el Conquistador. Cuando saltó a la costa de Gouverhide, cayó de boca al suelo. Guillermo el Conquistador fue el que invadió Inglaterra, saben ustedes, allá en 1066. La batalla de Hastings. Pero Guillermo, claro, la batalla de Hastings. Guillermo tranquilizó a sus tropas diciendo que había resuelto tomar a Inglaterra agarrándola con la cabeza y con las manos. Pero poco más tarde, Guillermo se cayó de nuevo y entonces ya dijeron, esto sí es una mala señal y esta vez tuvieron razón. Incluso en el momento en que estaban diciendo que aquella era una mala señal, vino un mensajero a decirles que Guillermo se había muerto. O sea que ya ni siquiera era una señal. En realidad tenían razón, resultó una mala señal, pero quién sabe si tenían razón en establecer una relación de causa-efecto entre la caída y la muerte. Tenían razón diciendo Guillermo se va a morir y efectivamente se murió, pero no al decir se va a morir en virtud de la influencia de las caídas del caballo sobre el futuro. Bueno, eso no lo sé, o no es así. Era también de mal agüero que hubieran trece personas en una reunión, naturalmente se basaba la creencia, en las trece personas que habían participado de la última cena, cuya ulterioridad fue más bien tremenda. Estaba tan arraigada esta superstición que en París existía en el siglo XIX una institución llamada de los Catorcièmes, que eran unos caballeros que estaban a la noche, de cinco de la tarde hasta nueve de la noche, arreglados y dispuestos para ir a cualquier cena en donde hubieran quedado trece. Entonces llamabas a estos tipos y le decían, mire muchachos somos trece, mándenme en uno, le mandaban un Catorcièmes, que era justamente el décimo cuarto. Tenían personas de mucha experiencia, buena presencia, y se alquilaban y listo. Otra creencia era que el estornudo era prestagio de muerte. Dicen que la costumbre de contestar al estornudo ajeno con un buen deseo, digamos salud, qué sé yo, nació por lo siguiente. Estornudar fue alguna vez signo de enfermedad epidémica y mortal, y en los tiempos del pontificado de San Gregorio, el aire estaba lleno de una podredumbre tan nociva, disculpe que se lo diga de este modo, que el que estornudaba moría. Por eso el Papa estableció una forma de rezo que se aplicaba a las personas que estornudaban para prevenirlas de los efectos fatales. Pero hay una historia rabínica que es mucho mejor, acerca del estornudo. Esta historia cuenta que Dios ordenó poco después de la creación que todo hombre vivo estornudara una vez en su vida, a saber, el instante anterior a su muerte. Una vez verificado el estornudo que te tocaba, te morías. Y a Jacob no le gustó esta forma tan precipitada de dejar el mundo, y le pidió a Dios el favor de que los hombres fueran exceptuados de aquel único estornudo mortal, y que pudieran estornudar tantas veces como quisieran, sin caer redondos. El ruego fue oído, y desde entonces las personas se estornudan sin morir, salvo aquellas que por casualidad justamente mueren a la salida de un estornudo, que son las menos, convenga. Según entonces, esta gente no fue Gregorio el que puso el deseo de salud ante el estornudo, sino que esa costumbre ya existía en los tiempos de Jacob. Para terminar, digamos que Napoleón era un experto lector de presagios. Entonces, cuenta Constance, el mayordomo de Napoleón, que Bonaparte cuidaba con celo extremo los espejos, incluso los que se trasladaban con él durante las campañas militares. Los cuidaban para que no sufrieran ninguna rotura, porque estaba convencido de que un espejo que se rompe es un mal presagio. Entonces, hacía llevar los espejos en el mismo carro en que viajaba a él, para que los cuidaran tan prolijamente como se los cuidaba a él. También mandaba soldados a matar lechuzas, para que su comitiva no se encontrara nunca con lechuzones. Así que iban unos tipos delante, dele y dele cazar lechuzas, para que después las lechuzas no anduvieran chistándote. Cruz Diablo, Junigranciente, cambio lechuza portero, etc. En una oportunidad, durante una de sus campañas en Italia, se le rompió el vidrio del retrato de Josefina. Él llevaba un retrato de Josefina a todas partes y se le rompió el vidrio. Y la hizo venir a Josefina desde París, para cuidarla que no estuviera sujeta a ningún peligro. Bueno, más peligro que el de ir desde París al galope tendido. Sí, si no hay muchas cosas más peligrosas. Hasta los campos de batalla de Magenta no creo que haya. Bueno, dos mil kilómetros a caballo, Josefina. Solo para tranquilizar a Napoleón. A mí me gusta mucho el presagio en la obra artística, Dorio. A ver. Es decir, usted empieza a leer un libro y sucede algo que debe alertarlo a usted. Ajá. Y si no despierta su alarma, va a despertar su agrado cuando algo suceda. Algo que tiene que ser una metáfora de lo que va a ocurrir después. Ajá, bien. Un pequeño suceso. Un águila deja caer en una esquina frente a usted una herradura. Ahí tengo muchas pistas ya. Es un presagio un poco elocuente. Sí. Puede ser algo relacionado con la suerte, pero yo no me pondría muy contento. No, no. Puede ser un acorde también. Ajá. ¿Como aquel? Puede ser el nombre de un médico, como en el caso de la historia real de la vida de Catalina de Medici. A Catalina le habían dicho que iba a morir en Saint-Germain. Cuídese, dice, porque usted va a morir en Saint-Germain. Y especialmente en sus últimos años se cuidaba mucho de pisar ese barrio. No andaba nunca por ahí. Es interesante la frase, como está hecha, porque cerca de Saint-Germain es Pré de Saint-Germain y el barrio Saint-Germain de Pré. Saint-Germain de Pré, claro. Entonces ahí la piña estaba. Muy bien. Ahí estaba, en cualquier otro lado, estaba Catalina enferma y llamó a un médico. Bueno, el tipo la atendió muy diligentemente y ella le preguntó, ¿cómo se llama usted, doctor? Y el tipo dijo, me llamo Saint-Germain. Bueno, Catalina se murió naturalmente. Un poco porque vio que no podía hacer otra cosa. Después de sucederme esto, no, que tengo más remedio que morir. Mire si no se hubiera muerto. Claro. Una historia completamente anodina. Había otra cosa para la lista del estornudo. Sí. Bueno, en los radioteatros no conviene si son muy largos los presagios, porque duran mucho. Entonces cuando llega el cumplimiento del presagio, ya cambiaron los actores, muchos meses. Pero el radioteatro se puede desdecir en cualquier momento también, ¿eh? Sí, entonces no lo pongamos aquí. ¿A quién quiere dedicar esto? Yo tengo mi propia dedicatoria, y es a las personas que hacen cumplir sus propios presagios mediante su voluntad. Y más todavía, a las personas que son ellas mismas su propio presagio. Personas que por su fortaleza, por su belleza, por su determinación, son presagios de ellas mismas. De sí mismas. Una mujer hermosa es un presagio de ellas mismas. Aparece ante tus ojos una mujer hermosa y está el presagio de ellas mismas, del poder que ella tiene o puede tener o va a tener. Está muy bien eso que dice, porque además esto no admite errores, porque esa persona es un presagio en sí misma. Porque si no, deberíamos decir que el presagio es hermenéutica, es interpretación. Esto es, un presagio siempre tiene que ver con un símbolo. Y un símbolo es una cosa en Loma de Zamora, otra cosa en Témperle, y otra más allá. Entonces, para eso se inventaron justamente los profetas o los adivinos, como Tiresias, Casandra, que no le creían, o Nostradamus. Se convierten los símbolos en Kenengar. Exactamente. Es decir, los oficializan. Y dice, señor, cuando aparece un cuervo, quiere decir que usted se muere, y no otra cosa. Exactamente. Y después, además, están estas cosas de la ambigüedad de las profecías, y en los presagios también, porque también un presagio puede ser un gran imperio va a caer, y ninguno de nosotros sabremos si es el mío o si es el del otro. En todo caso, al no ser un evento preparado, el presagio tiene que ver también con la capacidad de lectura y de transformación de la lectura que haga una persona. Por ejemplo, digamos, a ver, usted hace vestir a una mujer de blanco, y en Oriente esa mujer va a estar de luto. A menos que usted le diga, no, como todas las de blanco están de luto, ahora esto va a ser el traje de boda, y vamos a ir a los occidentales y se lo vamos a comprar. De modo que quizás, contra todos los presagios posibles en las simbologías de aquí y de más allá, ¿cómo podría interpretarse que ante esa mujer, que es la mujer que usted más amará en su vida, porque sin ella, etcétera, etcétera, usted le ofrende? Por ejemplo, un ramo que la chica, no sé cómo lo va a interpretar, pero ella lo sumó a tirar a decir, oh no, flores negras. Y flores negras, que es un presagio siniestro, es también el título del tango que tocará ahora, para nosotros, un hombre de la zona, Sebastián Junta.